Flores, flores muertas, solo tendré flores muertas, cuando te bajas, cuando te bajas. Flores, flores muertas, esto es todo lo que necesito, lo quiero, no te necesito, tu amor, tu corazón. No te necesito, tus palabras, sus razones. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Morrí hoy, aquí ahora, por tu campo, soy un fantasma. ¿Dónde están mis cartas de amor? Las días de todas, os siguen sencillas en su escritorio. Yo vivo, yo vivo solo en mi jardín con mis flores. Mi corazón es una flor real, no lo necesito, no te necesito.